Lugis, mirá, mirá, mirá lo que es esto Tenemos que grabar este momento Sí, el final Mirá, no hay música No, no hay música, vamos A sacar Ah, sí, ahí, mirá Pero el final igual Ah, sí Capaz que ya no hay parlantes Capaz que sí Acá, eh Es ahí El otro Es No hay música Es falso candado ese Dos cincuenta Dos, sí, sí Mirá, trajimos cábala Todos, mirá Trajimos termo y mate Está el cámara, señal, ¿lo escucharon? Cambié, cambié Bueno, no cambié Pero tengo esta ahora Vamos a ver si traemos suerte Está el Diego Es falso candado Y nada, tenemos este por dos cincuenta Hace rato que no compramos Pero bueno Estamos de vuelta acá Está grandecito Yo qué sé, ya la tela acá Está la patineta esta Vamos a ver Vamos a ver si puedo hacer como el video pasado Que voy dejando un aproximado Si no, bueno Hoy es martes Cuatro y media Tenemos hasta las seis Pero bueno Capaz que Lo revisamos un poco hoy Subo el video el miércoles Y después hacemos una segunda parte Pero bueno Vamos a ver qué pasa Dos cincuenta Estamos de vuelta acá Ay, qué bueno Vamos a ver Vamos a revisar Va para ahí Ahora sí Ah, tengo guante también Estoy tan ansioso que Trajiste guante Vamos a ver qué pasa Dos cincuenta Hace rato que no revisamos uno Bueno, gracias a los que preguntan Por qué no subo video Estamos acá De vuelta Por estar ahí Gracias a los nuevos también Porque cantidad de gente Se va suscribiendo ahí Así que Gracias Vamos a ver Qué pasa acá A ver Qué es esto Uy, se salió una Uy, se salió la dos vas La dos patas Si, se la manca ahí La ve ahí Samsung Samsung Sí Bueno Dos cincuenta Tenemos que quitar Eh No, la voy a dejar ahí Ya no me acuerdo Cómo se hacía Esto Mira la vista Que tenemos Viste y todo Para volver Igual ya hemos comprado acá Mira cómo está la ruta Ya compramos Bueno, el primero del año Lo compramos acá O el que revisamos El que compramos Tres en el mismo día Está verdad Sí, ese está bueno Ese estuvo bueno Bueno, a ver Primera cajita Vamos a empezar Oh, qué bueno Volvimos, volvimos a revisar ¿Qué es esto? Pañales Bueno, está bueno ¿Sabes cómo se vende eso? Sí, a ver acá Vamos a revisar todo Cosa por cosita Más pañales Bueno, pues también Un guante Un guante Acá Algunos libros Cosa rara Y acá, a ver No hay música Nada En el video también Salió música Todo Nada Pero bueno El cajoncito Está bueno Está bueno Está bueno Que aparezcan los tesoritos Delante Vamos Vamos acá Vamos con esta acá Bueno, tenemos esta Y vamos a revisar esto ¿Qué será? Bueno, vamos a ver qué A ver A ver qué hay acá Me rompiste del coso Esto, ¿verá? Una casita De algo Una casita de muñeca Sí, ¿no? Puede ser bueno Puede ser bueno Puede salir No sé si me había podido dejarlo Freya o algo Pero eso puede ser bueno Mirá acá quién se ve acá Nike Bueno, está bueno Está bueno Ahí hay más, mirá Eso no se veía bien en la foto No Ahí hay más Eso, qué bueno Que están los negros Bueno, ahí Ahora lo vemos Ahora lo vemos Otra Esta que es Panasonic Panasonic Está buena Está buena también, sí Otro tesorín Otro tesorín Panasonic Y acá hay otra Sí Pero esta ya está más viejarda Me parece, ¿no? Sharp Sharp Pero igual se vende en el burger Sí, sí, sí Pero ya no es más Está buena la Samsung La Samsung está buena ¿Eh? Esa Samsung está buena Y debe andar Sí, seguro que sí Sí, ojalá Seguro que sí A ver, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a bajar de acá Bueno, dale Mirá, papel higiénico Mirá, papel higiénico Papel, papel ¿Cómo es este que le dijiste de una vez? El limpiacallo El limpiacallo El limpiacallo El limpiacallo ¿Qué había con los cubritos? Una bandejita Un librito ¿Pelota? La pelota Wilson Mirá que buena es gota Timberlaine Y están casi que nuevas Yo encontré una de esas ¿Sí? Roja Allá en Sebring Roja Ahí le dejo también Le dejo la descripción De la tienda del Cheche Están todas ahí abajo Todos tenemos tiendas Y qué más bueno Franchita ¿Cuál está para el purguero, no? Interesante Está bueno Para el purguero Por ahora Venimos bien Mirá esta La verdad que hemos llevado Estas a la feria Las vendemos Las vendemos Bueno Ya revisamos ahí Ya no me acuerdo Cómo se hacía Qué bueno Mirá acá ¿Y esto qué son? ¿Y esto? Farragamo No, no Versace No, eso A ver No, pero tenés que fijarte A Mali A Mali No, ahí dice también ¿Sí? Ah Bueno, no creo que sean buenos Pero O sí O sí No sabemos A ver Acá atrás tiene la etiqueta Ahí Dice Navi Nada, no La cajita Ya no Nada Nada Vamos Vamos acá No sé Vamos ahí ¿Qué tal? Estamos ahí entonces Vamos a seguir Dice el Diego Dice el Diego Que quiere que le explique A ustedes Que el Chichi compre storage Sensibri Pero es verdad Bueno, creo que en el video Que compramos los muebles Para tu casa Explicamos, ¿no? Que iba a empezar A comprar storage Ajá Y ya ha comprado varios Ya ha comprado varios Le han tocado Bueno también Tiene suerte Así que bueno Nada Por eso le dejo En la descripción Ahí la cuenta De él También Me da pañales Sigue enseñando pañales Pero está bueno Igual no Me da ahí La gente compra pañales Y sí Aparte está anual Y además son caros Los pañales Antes se usaban pañales Descartables No, descartables no Los que los lavaban Se lavaban A ver Vamos a dejar de hablar De pañales Y vamos a revisar Que hace rato Que no No revisamos Bueno Nosotros por lo menos Mira, ahí tiene una luz Para el estudio Que la tuya Ya está toda Ya está detonada De la caída que tiene Tecladito Muestro más Igualito al que tenemos Igualito al que sí Esto que es Ropa, ropa Ropita, ropita Juguetes Dinosaurios Sí, a ver esta carterita Carterita Vamos a revisarla adentro A ver Puede salir En cualquier En cualquier lado Puede salir algo Bueno, carterita No sé si es de marca o qué Y qué más Me saqué los guantes Nada, hay nada Mucho más interesante La ropa Otra cartera acá A ver Vamos a ver acá dentro Si tiene algo ¿Está abierta? No A ver Sí Nada Vacía Vacía A ver esto Qué ropa No, pero mirá esto Mirá eso Qué bueno Mirá esto Ah, de bajo 24 de Jordan No, mirá quién es este El, cómo este El Aaron, ¿no? El loguito me parece Aaron Lebron James No, bueno ahí Un tesorín No sé si como Paribet Pero O sí O capaz que sí ¿No te acordás la remera Que encontré el otro día? Sí Tan bueno, ¿no? Tan, tan rarito Y qué más acá A ver, ropa Ropa, ropa Nunca falta la ropa Está limpio, ¿no? Está limpio, sí Uy, no, no Me puse los guantes Ropa, pero de niño Todo de niño, niño Otro dinosaurio Bueno, encontramos una colección de dinosaurios Que valían plata Este ablo y todo Y qué más Bueno, no, ropa, ropa Ok Tiraste toda la ropa Tiraste toda la ropa Sí, mirá Ropita camuflada Pero no, creo que sea Un mameluco Un mameluco, ¿eh, verdad? Del US Army No sé, pero Un mameluco ahí Está bueno ¿Ropa nueva o qué? Lo veía mañana En Wynwood Con el mameluco A trabajar así todo Todo militar Juguete ¿Qué hay acá? Unas botitas Mirá, mirá acá Mirá acá Mirá acá ¿Eh? Están nuevas, mirá ¿Qué hay ahí? Unos jordanos Nuevos Están buenas, ¿no? Están buenos, sí Niño Están nuevas Nuevas, sí, mirá A ver ¿Cuántos salían? 30 Salían 30 Y bueno Aprovecho la oferta Se la dejamos a 10 Y no Eran esos Los jordan Ah, mirá Un burachi Un burachi Hace poco salieron uno Está el mismo tamaño Y todo crees Y nada, mucho más Zapatitos Championcito Este, mirá este Ahí Y qué más Bueno, nada más Ropa, ropa, ropa Voy a poner los guantes Y seguimos Bueno, vamos a ir revisando Claro, vamos limpiando Y miren acá lo que se ve Miren ahí A ver, sacala ¿La ves? ¿Sí? Sí, sí ¿Está ahí? ¿De una? Está apretada Ah, no Vamos a ver ¿Cómo así que es apel? ¿También sí? Sí Puede ser, no sé Sí, no, no sé La miré ahí Y te dije Mirá esa ahí Pero no sé Ropa, ropa, ropa Mirá esa ¿Qué son? No sé qué Ropa, más pañales No, mentira Trallito Trallito Eso, eso Ropa ¿Está acá? Una licuadora Está buena ¿Está buena? Vos no te habrás tapado Una hace poco, ¿no? Una licuadora Sí, en el video, ¿verdad? En la del video Ah, ¿esa? Sí Ah, no Y lo que me salió fue una juguera ¿Una juguera? Una juguera Con las medidas ya todo pronto A ver acá Vamos a ver Mochilita Nike A ver adentro Ay, olorcito a estoras Pero olorcito a estoras Pero ese no estaba lindo Pero era mugre, era eso Ese era olorcito a pichí Y sí A un pañal cagado Está bien que te anjaba a revisar, pero Un pañal todo usado era ¿Eh? Era un pañal usado Mirá otro más Otra Andarán ¿Y si están los cargadores? ¿Qué probar? No, frente Pero bueno La quería probar, pero bueno Mejor porque me voy a ahorrar una caída Y a ver, a ver, a ver A ver Nah, que... No, eh, no Es de él Es de él Pero bueno, está Puede ser Puede ser que... Si no, cual purguera Puede ser que Ibelle o purguera Una de dos Pero bueno Van saliendo cosas Aquí está lindo Así que... Vamos acá Vamos Bueno, vamos con esta casi Dale nomás entonces A ver ¿Qué hay? La lámpara Todo entreverado, ¿no? Como de todo Acolchado Bueno, ropa Una lámpara Qué feo olor que tiene Está lorosa esta Olor a no saber qué Pero bueno Hay cositas Hay cositas buenas Mirá acá Championes Mirá acá está la otra Así que está muy bien Están estos Nike ahí Nike Air Están buenos Dos patitas chiquitas son Pero están buenos Jordan O bueno, no sé Nike Nike Jordan Unas mini crocs acá Vans ¿Sabes qué lindos van? Están buenos los colores, ¿no? Sí Vans Acá está en esta otra Este Bueno, todos zapatitos de niño Están buenos Pero creo que es feria Me parece la mayoría Ni tanto Es bueno que vale 50 o 60 dólares Sí, obvio Sí, no Pero Es tan bueno Estos sí Estos pueden que marchen por ahí Nike Air Ahí Acá Más chancletas Más papel Acá está el amigo Estos están buenos Sandalias Bueno, igual está bueno Te digo Por 2.50 Con la tele ya Casi que se paga, ¿no? Ajá Cosas para ir Ahí mirá este storybook ¿No? Este es el storybook Ahí dice storybook ¿Cuándo fue? Hoy vendí una Hoy vendí unas storybooks Justito ahí Mirá No eran así Pero bueno Storybook es buena marca El Turi Eso ahí Puma Puma, Puma, Puma Ok Hacemos un poco de orden ¿Y estas qué son? ¿Cuál? A ver Ah no, Calvin Klein Calvin Klein Sí Están buenos Mirá que hay caja Hay cajita Bueno ¿Vamos con esta acá? Vamos Ok, vamos ahí Vamos ahí Esto se cae todo Lugis Mirá, mirá ¿Qué? No, mirá A ver No No, mirá No, no No A ver, abrilo No, no No, no No, no No, otra vez ¿Te acuerdas cómo salió? ¿Eh? ¿Te acuerdas cómo salió uno? ¿Qué? ¿Piramos? Mirá Mirá ¿Qué es esto? Mirá ¿Qué es esto? Mirá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No 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 Mirá Y esto sí Esto es verdad ¿Eh? No te lo apuntes en la cara Claro Mirá Mirá esto Calibre Multi X ¿Saldrá en IB? ¿Algo de esto? Ahí está la marca ¿Verdad? ¿Qué dice? Bushmaster Bushmaster la marca Sí Mirá mira que tiene ¿Eh? Buenas miras ¿Qué es eso que salió pasada ese? No sé, mirá Mirá ¿Está acá? No, 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 por todo Nada que ver No, no, ni inventes No, no, es como lo que teníamos de igual ¿Cómo es? Andás a ver Mirá lo que es eso ¿Qué es? Acá, sí, acá mirá A ver, no, tampoco Ni inventes No, no, obvio no Sale pa' atrás ¿Eh? Miren esto ¿Qué viaje, no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué viaje? Qué bueno, esto es un tesorito, ¿no? Tesorote O sea, vos lo aprendimos la vez pasada Nada, lo vamos a llevar a la policía Ahí que lo Porque la vez pasada también ¿Te acordás? Fue con el rifle Sí Lo devolvimos y bueno Pero no sabíamos Ahora podemos ir a la policía Ahí que lo registren Y vemos qué pasa Pero no, mirá que bueno No, no, no ¿Eh? Qué viaje, ¿no? Está bueno, boludo Está bueno, ¿eh? No te puedo creer Cómo está el tesorito ¿Qué es el tesorito? ¿Eh? Y sí Un rifle de asalto Bueno Va a casar, ¿no? Va a casar ¿Eh? Ahí lo encontró, lo encontró Ahí lo agrandaba Ahí lo agrandaba ¿Ahí lo agrandaba? Estás loco Yo no sé muy de las armas, la verdad, pero Y no me gustan para nada, pero Como tesorito A mí sí El Diego, a mí sí A mí no, a mí tampoco nos gustan A mí no me gustan para nada, de verdad Nunca me gustaron Pero O sea, me gustan como son, ¿no? Pero nada, no tendría ni nada Pero ¿Qué hijo parido? ¿Qué viaje? Mirá yo hasta los guantes Miré Ahí me dan miedo ¿Eh? Ahí me dan miedo ¿Eh? No puede ser No puede ser ¿Con cuál seguimos? Vamos con esta Dale, mientras te ponen los guantes corto Igual no tiene bala Ya le... Porque nada, yo lo veo que lo... Lo agarré Igual nada, ni iba a hacer nada No quiero Pero no, no tiene bala No tiene Menos mal Opa, menos mal O sea, no tiene Tiene de aturdir eso Que viaje Me da miedo eso ¿Eh? Me da miedo Me da miedo ¿Eh? Y sí, no me gustan las armas No me gustan las armas No, a mí tampoco Pero... Me da miedo Mirá este ¿Otra más? No, no, no A ver Son balas Gil Son balas Pensé que era una canana Una como es de revólver Yo pensé que era un revólver ¿Eh? Claro, yo pensé que era un revólver Por eso te dije otra más Son balas A ver las balas A ver También No, yo me saco los guantes Porque me pongo nervioso Pero... Sí, al pedo Al pedo A ver Uh, mirá lo que es eso Estás loco ¿Eh? ¿Balas? Me alejo Mirá como me alejo Me da miedo ¿Balas? Son una botella Sí, mirá lo que es eso Estás loco Guardala ahí donde estaba No, no, la dejé en el piso No, no Ahora Están de menos Mirá acá dentro ¿Eh? A ver eso Ropa, ropa Mirá una cajita ahí Ropa Mirá la cajita de play De play la cajita Pero pará, pará Ropa, ropa Una cajita de play Mirá, cajita de play No, eso es una cajita de play ¿Eh? Es una cajita de municiones Tipo Fortnite ¿Sí? Sí Ropa Ropa esto que son balas remington ay, yo estoy pisando mirá, son un cartucho un cartucho mirá este mirá, miren este pará, pará que puede tener, mirá está cargado que puede tener balas miren este una bruta bala a ver si tiene alguna alguna marca pero bueno, no sé qué les puedo decir, mirenlo en ustedes también para llevar ahí lo llevamos a la policía y vemos ahí qué onda bueno, no dice nada no tengo ni idea, pero bueno, mirá, lo dejamos acá acá con los tesorinos mirá eso, pará, pará vamos a revisar acá esto que son las balas mirá, este debe ser de la matraca esta, acá muestra ese cargador muestra ese cargador tiene millones de balas como 24 balas pero eso no es de la pistola del rifle ese no, no es de eso entonces, pero de dónde y capaz que hay otra capaz que hay otra y acá esto es todo balas bueno, había cartucho igual y no hay un... bueno, no sabemos todavía faltan un montón de cosas está esto que... otro cargador me hace dentro de las cosas hay más arma me hace dentro de las cosas hay más arma ahí, ahí y bueno, esto es bala también todo balas bala, bala a ver el señor está buscando a ver qué hay quiero ver si hay otra arma quiero ver si hay otra arma yo no sé revisando qué era yo me alejo mirá, mirá una lock esa la conozco de las canciones una lock ah, pero no tiene nada mirá, ahí está el mismo cargador cargador se ve que había una ¿eh? se ve que había una mirá, yo dejé todo tirado una bala, todo bueno, ahora vamos a ordenar pará, vamos a terminar de revisar esto mirá si está la lock mirá si está la lock mirá si está la lock yo qué sé mirá esto mirá esto, Diego mirá esto eso de la... eso sí del rifle ¿eh? ese es el del rifle ese sí del rifle ¿está con balas? está con balas sí, mirá, mirá las balas tiene dos ese es el del rifle está lock yo que no sé cómo dice ¿eh? no, no, no dejá quieto vamos a dejar ahí quietito ahí no vamos a andar tampoco ¿y qué más hay acá? ¿eso qué hay? ¿qué es esto? ¿qué será? una vez ya tiraron la pata no, no pesa cuidado, arriba la bala lo está tirando pesa estaba acá adentro no, no puede ser ¿eh? no puede ser eso no, no, no otro bala y no, estaba con esta no sé es picador eso ¿eh? no puede ser eso ¿qué dice? incenses no, son inciensos ¿qué creo yo? hay un par de armas en el cheque ya no me sorprende nada no sé qué mierda se da pero tiramos la mierda no sé pero no, no, no ya no me sorprende ya no me sorprende nada y lo que falta todavía no sé ni cómo seguir con este storage ¿cuál caja? ese está vacío una loc nada, nada, vamos a ir así ok ordenamos, dejamos todo ahí el armería o lo que es bala y eso ordenamos acá y nada, y seguimos a ver qué hay a ver qué hay ¿seguimos? seguimos seguimos entonces qué viaje, ¿no? claro, porque yo me pongo nervioso atrás de todo esto quedamos hablando de las armas y todo y tomamos mate y todo ahí quedamos como qué loco, ¿no? a mí me pone nervioso la arma ¿me pone nervioso? no, no sí, no, a mí también a mí no me gustan ya dije, ¿no? pero no bueno qué viaje pero si, imagínate si había eso y ya quedan cosas todavía eso es lo que estoy pensando yo que puede salir algo más había un coso de escopeta ¿eh? de escopeta, me ha sido una escopeta por eso mirá, ropa, ropa a ver estoy coleccionando camiseta de basketball así que si salen esa no se venden no, esto es ropa, ropa me voy a tirar mucho esto es más copa una mochilita ya vamos a revisar todo ahora y con cuidado y con cuidado no, bueno, nada creo que nada ahí vamos a revisar todo y no se acaba nada no, mentira pero ahí más o menos te das cuenta ahí a ver acá ok vamos, vamos a revisar estas dos aquí esto ya no puede salir cualquier cosa vamos con estas dos guardamos esa ahí dale y le damos camiseta acá y acá creo que no si, esa y aquella esta que hemos revisado si una pelota, ropa esta cantidad de manera de ropa ¿no? esto es tupper así con ropa ¿eh? ropa, ropa, ropa igual nada, después seleccionamos ropa por ropa la que está más limpia la que está más sucia y purguero pero cuando son así, bueno este tiene bastante ropa hermano le trae escena ese es bastante cosa pero bueno, acá la vez que hicimos el video aquel ¿te acordás? ese que hubo un mundo que compramos tres los otros eran puras ropas ¿te acordás? sí ¿y eso? esto que empeine un peine eléctrico un peine a vapor un peine a vapor un peine a vapor un peine con vapor para que te quede el pelito bien planchado o te quite los piojos una seda el pelito una seda que hay jabones claro tiene como olor como limpito hacia jabón todo ropa hay otra cosa ahí ¿de dónde acá? sí acá para que era un peine pero el mismo es ah! no sé que lo había descado allá no, no no veo nada lo revisamos bien por las dudas a ver pero no sé creo que es todo ropa a ver, pará vamos a ver porque ya te digo que puede una pinza cuidado cuidado ¿viste que había metal ahí? ¿eh? había hierro claro no, todo ropa eso creo que es todo ropa y a ver este más ropa bueno miren adidas 250 este creo que va muy bien ahí va muy bien va muy bien creo ah! y ropa, ropa yo que es a veces me piden que muestre ropa también pero pasa que mostrar ropa por ropa es un montón pero no, o sea sale de todo sale ropa nueva ropa sucia ropa buena de marca pero bueno esto es todo ropa así ya está mirá unos Nike ah! mirá cuáles son y allá está el otro o son otros ah! queda esa calidad claro porque atrás hay un colchón atrás hay más cosas mirá ahí hay uno uno chiquito un Jordan chiquito de ahí Jordan chiquito acá 30, 40 capaz y si o bueno en la feria capaz 10 y ya van saliendo unos cuantos Jordan y Nike buena foto de portada tenés de sorin entre los zapatos el armerío ok y el colchón que hacemos bajo esa y sacamos el colchón para ver que hay atrás y esto vamos con eso si para mi igual estos son los pañales vos sabés pero igual vamos a ver bueno vamos con eso y después vamos por el colchón vale el suspenso le dejá el suspenso de las cajas de pañales bajame las cajas también no tengo mucho tiempo pero vamos a ver vamos a ver que pasa mira acá cotonetes peluca ¿verdad? a esas se venden peluca si aparte están ¿verdad? maldita esas se van como pan caliente esto marcha, marcha las pelucas ahí son buena venta para allá ¿eh? bueno vamos acá vamos a hacer así a ver a ver están cerradas para mi son cajas de pañales ¿sí? sí son igualita a la otra igual ¿sabes qué? cada paquete de pañales eso es oro vos te reís pero en serio no 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 son pañales ¿viste? y son todos los niños hoy en día son todos pañales estos ¿sí no? sí pañales pañales sí ¿no? bueno hacemos así vamos a hacer así porque también el tiempo no nos da mucho tiempo que loco es que estoy todavía pensando en lo que salió ahí mira bueno le trae escena le trae escena todo esto tiki tiki hacemos así miren allá los tesoritos escondidos mando los saludos y seguimos ahí esa pelota es mía palucho que fatal este palucho esa es la que encontramos recién vení vamos a mandar un saludo vení vamos a mandar un saludo con palucho ahí dale vamos con la salud y seguimos con lo que va el video que está bueno ese storage a ver acá mira tengo dos de instagram y tres de youtube acá para Nati Palavecino de instagram dice te amo tesorito te super seguimos y te vemos desde Argentina con mi mamá amamos tu espontaneidad costó con si que encantas a todos manda mandale por favor saludos a mi mamá graciela que hasta ver tus videos repetidos muchas gracias graciela un saludo grande ahí para para todos acá tengo otro para Abigail de Lange de Lange dice te puedo pedir un saludo para mi papá que te ven siempre que ven tus videos Ruben y Graciela pero arriba también hay Graciela creo que es todo lo mismo me parece o no capaz que no bueno no sé somos de Argentina Buenos Aires Tigre bueno saludo grande para todos creo que es todo lo mismo me parece y acá tengo de youtube que dice a ver a ver acá para Alejandra Montanares ese nombre también me parece ya que una vez mandé pero bueno vamos igual fue lo que encontré ahí primero saludos tesoritos hace tiempo no veíamos antigüedades muy bellas cosas las cámaras que maravilla muy hermoso todo vamos y vamos enviame un saludo a Alejandra de Chile un saludo grande y saludo grande para todo Chile acá otro para Tamara Martínez que bueno que estuvo lo merecen gurises desde Uruguay los saludo a Patricia y espero mi saludo gracias Patricia saludo grande saludo grande para todo Uruguay vamos arriba y el último acá para Alexander García dice que suerte con esos tesoros demasiado bueno que de pinga ver esos tesoros antiguos cuanto puedas mandame un saludo te felicito por tu programa Alexander muchas gracias y gracias a todos de verdad por estar del otro lado les mando un saludo grande con el falucho el chequeador ya rompió el juguete nuevo vamos para la storage que está tremendo esta storage ahí fueron los saludos estoy perdido no me acuerdo en el video este sale el Diego así caminando para atrás escondiéndose no no es que bueno y esta acá la armería ahí que viaje no? y todo lo que falta así que nada lo que voy a hacer porque también este cierra la save y no tenemos código tenemos que bajar si no? si o si tenemos que ir a la mierda eso todos los jordan pero bueno van saliendo cosas buenas la tele la samsung eva hasta que? 45 como 60 buena tele buena tele buenas cosas la verdad 250 este y nada vamos a ir así porque tenemos que guardar todo eh nada va a caer por la segunda parte de esto igual vamos a revisar ahora ahí pero pero bueno nada vamos a ver que pinta pinta que puede haber más cosas queda este también queda ese ese queda ahí entonces este video para mañana miércoles este video para el miércoles y bueno y la segunda parte para el sábado así que el sábado vamos a sacar te imaginas sacamos el colchón ahí en un armerío no se vamos a ver nada muchas gracias por estar ahí el otro lado ahí apoyando estaba complicado para comprar por el tema del tiempo más que nada para comprar esto ahora pero bueno y que están caros y que están caros también así que bueno pero bueno son excusas y no son excusas no se volvimos con este y nada más la verdad hace rato que no nos emocionamos tanto así sabes que me di cuenta recién que tu remera combina con el fondo si amarillo negro y gris nada vamos arriba gente muchas gracias suscríbanse si quieren compartir ahí para que siga creciendo el canal y bueno nada capaz que hasta lo podemos dedicar a solo a comprar el storage y subir ahí pero bueno así hay que trabajar también nada si quieren compartir dale me gusta comentar vamos arriba vamos Peñarol nos vemos en la segunda parte vamos a ver que pasa jajaja chau chau